muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de wall of warship y bueno como veréis ya acabo de sacar ya ha costado un poquito bueno un poquito muy poquito y bueno ya como veréis ya tengo el kaiser el acorazado alemán de tier 5 no 4 ya me quería yo ir muy para arriba y bueno aquí lo tenéis el kaiser de tier 4 y bueno vamos a ver qué tal en el vídeo que hice de la previa dije que en éste estos cañones así no me hacían gracia era un desperdicio de cañones o bien los ponen en el centro y podía disparar hacia los lados bueno vamos a ver qué tal va los cañones ahí así un poquito ahí de aquella manera y bueno como veréis tiene muy buena secundaria y bueno tiene su cinturón blindado o sea tiene muy buena pinta bueno mejor pinta que el nasa o el pobrecillo o el nasa o la verdad que andaba cortito cortito y bueno tiene muy buena pinta este acorazadito de tier 4 y bueno vamos a ver un poquito sus características y lo que nos puede dar como veréis no es guato en una partida no tiene xp o sea la acabo de sacar ahora mismo lo acabo de comprar y bueno vamos a ver qué tal bueno supervivencia bueno punto de vida 39.900 aquí ya empezamos a ir bien empezamos a pegar un salto bueno bueno y 350 milímetros de máximo blindaje también está muy bien bueno artillería aquí ya si empezamos a tener cañones ya un poquito más serio vale de 305 milímetros en las aulas tenía muy bajito de 280 igual tiene cinco dobles pero en verdad cinco útiles serían cuatro sería uno en los dos traseros uno del lateral y el frontal vale serían los útiles para una salva lateral vale son cinco en total pero bueno de los cinco cuatro son los que usaremos lo máximo que puede usar a la vez con un tiempo de recarga de 26 segundos que eso está muy bien además eso era una de las cosas que decían de los acorazados alemanes que iban a ser los que iban a tener mejor cadencia de tiro o sea los que iban a disparar más rápido igual de momento así está siendo bueno el secundario 2 de 88 y 14 de 150 bueno alcance 13 con 3 que bueno está bastante bien para un tier 4 está muy bien no son los 9 kilómetros de enlazado bueno aunque después miraremos un módulo y seguramente se podrá tendrá un poquito más de alcance bueno defensa antiaérea ya lleva 18 que no sin ser mucho bueno ya lleva algo algo lleva después pues seguramente se podrá mejorar también tres dobles del 37 y dos dobles del 88 de base manualidad bueno pues 22 con 3 bueno si eso si el radio de giro 600 metros si gira bastante bien y una velocidad pues mira no está mal 22 nudos pues no es ni mucho ni poco ahí está en la media más o menos de los demás y ocultamiento 41 que bueno está bien está bien alto vamos para un crucero para una coraza de tier 4 41 es muy poco pero también es verdad que para ser un tier 4 como veréis es un barcazo enorme para ser un tier 4 es bastante grande y bueno ahora mismo no tengo experiencia para sacar los módulos pero sí que podemos ver por lo menos qué le podemos sacar a cuando ya tengamos los puntitos pues aquí lo tenemos sacar los puntitos por ver un poquito hasta dónde podemos llegar con este kaiser bueno por lo típico la propulsión que nos daría 0.7 más o sea nos llevamos a 23 nudos que bueno no está mal no está mal no es lento tampoco es rápido bueno a la media el alcance bueno si ahí ve aquí estamos 14.6 que está muy bien para un tier 4 bastante buen alcance casi 15 kilómetros también para un tier 4 un acorazado está muy bien y el casco ve el casco ve que nos ofrece bueno pues nos da 6.510 lo mismo 46 mil 400 que está muy bien tiene un montón de vida para un tier 4 dos torretas más secundarias y ahí viene lo bueno 21 monturas antiaéreas más que eso sí está muy bien y ya en estos tier pues ya si nos encontramos bastantes portaaviones y tal y bueno está muy bien ese casco ve ahí más 21 en antiaéreas está perfecto y bueno y poco más que contar de este barco aquí lo tenéis ahora echaremos una partidita lo probaremos en marcha o sea ahí en movimiento y veremos a ver qué tal funcionan esos cañoncitos de 305 mil metros vale así que bueno como he dicho aquí tenéis el barco y bueno vamos a hacer una partidita a ver qué tal va y bueno nos vemos ahora en partida así que hasta ahora bueno pues ya estamos en partida con el kaiser de tier 4 y bueno sigue la fiebre del acorazado alemán kaiser es nasao más kaiser bueno sigue la fiebre del acorazado y bueno vamos a ver para dónde tiramos vamos a hacerle un pequeño test veremos no sé vamos a tirarle para la izquierda aquí nos vamos a ir con los dos cruceritos esto vamos a irnos a hacer así que vamos a girar como veréis la aceleración agüita con la aceleración cuidadito cuidadito con la aceleración y bueno allá vamos ya parece que se va empalando le está costando un poquito vamos a enderezar y bueno vamos a ver hay un subcarolina mucho nos hemos abierto nos vamos a acelerar un pelín como digo son muy lentos de girar y después son muy lentos de recuperar la posición como te distraiga un poquito en el giro te va a tomar viento con el barco no tiene mucha agilidad que digamos girando y bueno ahí vienen dos kaiser tres kaiser madre mía y me han dejado solo con los dos cruceritos de estos así que bueno a ver todo lo que viene por ahí no tengo ganas de que me peguen una paliza en el estreno del kaiser así que me voy a girar porque los cruceros se están pirando también porque viene ahí todo lo más grande viene por ahí y tampoco es plan de en el estreno del kaiser que me lo hundan a las primeras de calle que lo estoy estrenando y no quiero que me lo hundan a las primeras de calle vale ahí viene un colbert todo rapidito a ver si pudiéramos darle un toquecito como veréis los cañones pues son bastante lentillos también en girar bueno en fin a poquito a poco bueno el colbert lo tenemos casi a tiro un poquito más cerca vaya hombre cuando lo tenemos a tiro gira y se abre hacia afuera muy bien pues nada vamos a hacer a nosotros también un poquito acercarnos un poquito a los barcos vamos a hacer a un poquito todo lo que viene por ahí de momento no tenemos nada a tiro vamos a seguir cerrando un poquito acercándonos un poquito a ello así disimuladamente como el que no le oye la cosa ahí estamos a ver si se nos pone alguien a tiro que podamos por lo menos estrenar mira vamos a ver tiene carga explosiva no me había dado cuenta bueno vamos a ponerle la perforante y bueno no está mal wow dos impactitos y bueno parece que ha mejorado un poquito bueno de momento bueno en el primer disparo tampoco se puede echar la capa no ha vuelto pero parecía que se ha arreglado un poquito el tema de dispersión vamos a pegarle al kaiser ese a ver si se acerca lo suficiente ahora vamos a ver que tal aguanta los impactos el kaiser venga va bueno bueno no le ha quitado bastante pero bueno vamos a ir un poquito hacia afuera que ya no estamos acercando demasiado y ahí tengo mucho a tiro pero está todo detrás de la islita bueno islita no islancana esta enorme que hay aquí ese no está a tiro vamos a ver que por aquí que se le pueda disparar un yubari vale aquí tenemos un kaiser a 5 van bastante bien no hay tiene tanta dispersión bueno si que no es no calcula muy bien el disparo pero van bastante mejor que la del nassau y bueno 26 segundos va se van a zumbar ahí bien y ahí es donde yo le voy a dar par pelet ahí la lleva van bastante oye no tiene tanta dispersión va muy bien la del kaiser este toma acabo de cascar 8000 de vida y se ha enrabitado y me disparo vamos a seguir con el kaiser a ver si no se nos va van bastante bien oye que juntitas van esta si está muy bien en cuanto a dispersión me gusta vale que buena ese ya se ha ido calentito va huyendo por aquí tenemos otro kaiser vamos a cerrar un poquito el giro ahí o lo cerramos venga va vamos a meternos aquí en el fregado vamos a meternos por dentro están apelotonados todos los barcos allí lol y ahí hay un kaiser paraíllo parece que está medio parado a ver si vemos que está haciendo va muy despacio a ver está parado la salva completa a ver si la enganchamos bien bueno bueno si le hemos hecho bastante impacto lo malo es que bueno lo malo lo que pasa es que no le hemos hecho nada de daño si oye va bastante bien no tiene tantos problemas de dispersión con este barco en este barco si se muestra si se muestra bueno a esa le hemos hecho algo más de daño tampoco es que haya sido mucho pero bueno otra salvita a ver que tal va placa ese si le ha hecho daño ahí le ha entrado una bastante bien y no quiero girarme muy a la izquierda va lo que estaba diciendo todo lo que viene por ahí nos vamos a meter aquí por entre las islitas estas y ya de paso pues le vamos a pegar un repasillo a este kaiser de momento lo que voy viéndole me gusta bastante de giro no anda mal después en cuanto a a dispersión está muy bien no tiene mucha dispersión que digamos pero vamos a arreglarlo un poquito en cuanto a dispersión no está nada mal o sea no va mal para ser una corazón no tiene mucha dispersión va bastante bien y bueno y en velocidad bueno es bastante completo y va bastante bien mira ahí tenemos el feni ese a ver le vamos a pegar una salvita al feni no le hemos dado ninguna bien ahora si lo vamos a enganchar le hemos hecho pupita ahora venga ahora lo vamos a enganchar bien ay que poquito ha faltado me lo ha quitado al nasao bueno ahí tenemos otro que va a buscar y ser muy cerquita independientemente de la partida que como veréis la estamos perdiendo bueno lo importante no era ganarla o perderla en esta partida en verdad yo quería probarlo y ver que tal funcionaba el el kaiser de este y bueno me está sorprendiendo para bastante bien bueno aquí viene este con ganas de fiesta la suerte es que tengo la isla ahí no le puedo zumbar como veréis el simbolito mientras que aparezca el símbolo no le puedo arrimar en breve vamos a poder ya aquí toda la salva completa ahí la lleva pues no lo hemos quitado bueno si damos mucho impacto pero la verdad damos mucho daño bueno vamos a probar secundaria mira ya que estamos vamos a probar la secundaria y vamos a probar el embestimiento a ver que tal va se ha acabado no lo he podido embestir ay si llega la idea era embestirlo y bueno ha sido derrota pero no ha ido mal 38 impactos 2 de la secundaria bueno no ha ido mal o sea hemos perdido pero lo importante que era probarlo y ver el rendimiento de este Kaiser y eso que está básico o sea no tenemos ni mejoras de motor ni mejoras de nada ni de motor ni de casco ni de alcance y va muy muy bien o sea me ha sorprendido muy para bien o sea bien así que bueno espero haya gustado el vídeo hasta aquí este pequeño vídeo de pruebas y bueno un saludo a todos hasta el próximo vídeo adiós adiós adiós